Hola, muy buenas tardes y miren la jornada es liderada por la Corporación de Periodistas de Santander y lo que busca es reunir a todos los comunicadores sociales que ejercen y también a los que aún están desarrollando esta profesión en los diferentes claustros universitarios, con diferentes capacitaciones en arte, cultura y además de periodismo investigativo se busca incentivar y también promocionar el periodismo en el departamento de Santander. Son 16 años de esta singular jornada que arranca este sábado 22 de agosto con el taller de pintura a cargo del maestro Jorge Mantilla Caballero denominado Noticias Pintadas, un espacio en donde se busca dar relajación por cerca de 24 horas para que los periodistas se expresen por medio del arte. Vamos con una charla muy importante sobre que hemos denominado de la Wikipedia a la enciclopedia o de la enciclopedia a la Wikipedia donde hablamos de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicarnos. Tenemos la gran entrega, la gran ceremonia de la pluma dorada que es el viernes 28 de agosto a partir de las seis y media de la tarde en el Auditorio Jesús Alberto Rey Marinho de la UNAP. Le vamos a entregar a dos santandereanas, dos periodistas que están por fuera y que están haciendo patria, que están destacando al país, no solamente a la región sino al país. A Ángela Patricia Llaniot de CNN en español y a Marcela Durán, la jefe de prensa del proceso de paz por parte del gobierno en La Habana. Charlas de periodismo investigativo y un cierre único con la ganadora del concurso Boyce McDonald's, Lucy Hospitia, que dará un concierto en el Auditorio de la UNAP el viernes 28 de agosto. Muchas veces creemos que nos lo sabemos todos y los periodistas tenemos todos los días que aprender, todos los días hay más competencia y tenemos que dejar de quejarnos y comenzar a prepararnos para entrar a un mundo cada vez más competitivo. Se esperan que a la Semana del Periodista asistan cerca de 800 personas entre académicos, estudiantes y profesionales. En Twitter, arroba Corpo Periodista, en Facebook, el perfil de Facebook, arroba CPS Libertad y en el blog, ahí está absolutamente todo, www.corporaciondeperiodistasdesantander.blogspot.com. Ustedes lo veían en el informe, una programación bastante nutrida y diversa para los gustos de todos los periodistas que deberemos asistir masivamente a esta convocatoria que ha elevado la CPS en su versión décimo sexta. Esta es la información con la cámara de Roberto López Carmen Mejía, Oriente Noticias.